¡Suscríbete al canal! Buscando el amor Alguien que me quiera, alguien que me ame como soy Un hombre que tenga valor Y si tengo frío me dé su calor Solo quiero soñar, solo quiero pensar en amor Quiero sentir aquellas emociones Jugar y pisarnos todo en amores Soy y seré lo que tú supones, la mujer de tu vida Quiero sentir aquellas emociones Jugar y pisarnos todo en amores Soy y seré lo que tú supones, la mujer de tu vida Cruzaré los mares, todas las ciudades Voy en busca de amor Lo encontraré, lo encontraré Por eso lucharé Quiero enamorarme Voy en busca de amor Cupido me flechó el corazón Oh, oh, oh Voy en busca de amor Cupido me flechó el corazón Siento algo nuevo en mi voz Creo que estoy lista para jugar al amor No tengo miedo y ahora voy Parece que ese día es hoy Encontré el amor Quiero sentir aquellas emociones Jugar y pisarnos todo en amores Soy y seré lo que tú supones, la mujer de tu vida Quiero sentir aquellas emociones Jugar y pisarnos todo en amores Soy y seré lo que tú supones, la mujer de tu vida Cruzaré los mares, todas las ciudades Voy en busca de amor Lo encontraré, lo encontraré Por eso lucharé Quiero enamorarme Voy en busca de amor Cupido me flechó el corazón Me flechó el corazón Siéntelo Que te está llamando Voy en busca de amor Cupido me flechó el corazón Me flechó el corazón Siéntelo Que te está llamando Siéntelo Energía, todo el mundo en la casa Siéntelo Tú me mires y ya yo sé lo que pasa Báilalo bien duro Que esto está bien duro Mano arriba, amor latino Yo sé que tú quieres ser lo mismo que yo Es una cosa loca Solo bésame en la boca La pena se te va bailando Cruzaré los mares Todas las ciudades Voy en busca de amor Yo encontraré Yo encontraré Por eso lucharé Quiero enamorarme Voy en busca de amor Cupido me flechó el corazón Voy en busca de amor Cupido me flechó el corazón Puto me flechó el corazón Voy en busca de amor Solveré Voy en busca de amor Gracias por ver el video